El Equipo Quintal El Equipo Quintal Mi objetivo principal de transmitirle a los chicos es el compañerismo, el trabajo en equipo, que disfruten siempre del deporte, que tengan objetivos sobre todo y nada, que se gana, se empate y se aprende, que es una frase que no sirve de grande como decirle a los chicos. El Team Boxing en mi vida es todo, para mí es todo. Estoy agradecido tanto a la gente, estoy agradecido tanto a mis profesores, estoy agradecido tanto a mis alumnos, estoy agradecido a la vida por haberme dado esto. El equipo me enseñó muchísimo y hoy como docente es lo que quiero transmitir, a que disfruten el deporte y que sigan sus sueños y que luchen por eso, más que nada. Es un deporte de contacto en el cual tiene un reglamento, se enseña mucho autocontrol, se enseña a cómo trabajar las distintas capacidades motora del cuerpo, tonificar los músculos, los chicos más chicos, agarran una coordinación más rápida. Aprenden a disfrutar con sus compañeros, aprenden a vivir y hacer del deporte un estilo de vida. Yo soy Velo, tengo 12 años y bueno, ven acá hace 12 años o menos. Para mí es muy lindo, es como que tuvo otros compañeros además del colegio. Mi nombre es Luca y hago boxeo acá. Este lugar es fantástico para hacer boxeo. Les recomiendo esta escuela para kickboxing, es la mejor escuela que hay.